Arranca la planta, el humo por manta, el bosque se impanta y yo cura de espanto Tantas trampas hacen falta, ni que fuese santa, el mundo gordo está siempre estafando Muchos chulos se chapan la boca en solos, se creen capos, ey Y su mamá va a su polo mongolos, ey, venís a hacerme los coros, ey, ey, venís a hacérmelo Me tumba la cabeza cuando fumo suro G, un pan en la abeja me pica por dentro Intenté salir, te dije que me quedaba y eso lo hice por mí, así que si me piro tranquilo va a ser por ti Lo que no te respondo te lo suelto en mis temas, útil por pantera, cuídate de mi carran nena Clávame las tuyas, contigo solo quiero bullas, equivoco pensando que mi alma era suya Digo y no me hace falta ni clavar bandera, yo no subo cualquier mierda en la primera Soy el ídolo de ídolos de tus ídolos y colegas, por inercia me vas a escuchar aunque no quieras No me mimes tanto nena que me vuelvo memo, no te acerques que si estás cerca de mí te quemo Un día te persigo solo pa' decirte que te quiero, otro me fugo y me tienes que buscar como anemo No todo son sexo, drogas y alcohol, llevo veinte mil aguas de viaje a bordo del autilus Descubrir la diferencia entre ustedes y yo, vosotros viajes en avión, nosotros en submarino Las santas mandan tantas patas, ganza porque cantan, saltan, lanzan y les dan trampa En la sombra como bomba mientras tocan palma, primo, ya ni siquiera la droga me calma Que no me calma Que no me calma Que no me calma Que no me calma, primo, ya ni siquiera la droga me calma Ya don't stop the party, nobody's watching Don't stop the party, nobody's watching Ya don't stop the party, nobody's watching Ya don't stop the party cause everyone's watching Me hace gate, así le godea Me hace coreo mientras me corea Se saca el pareo si el Peter parea Con tanto mareo fluirá la marea Hay patos nadando sobre mi puta Quema la pata, manchate el peto Pásate el peta pa' fuera el sabor Que siga la fiesta, quiera más alcohol Shake, 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 un, dos Uno, dos, he de ser délico porque si no reviento el altavoz La ganancia siempre rotando el rojo Siendo el guitarra bajar el volumen no es una opción El tempeño crece, por eso es lo que piso No sé quién va a aguantarme, chichico a este paso Vasos llenos polenchicha y humo espeso Intento buscar al fondo los pasos y fracaso Me aburro, ya no me queda nada en el frasco Dentro de unas horas ya no voy a estar tan fresco Estímulos intentan llegar sin semáforos, atascos Y no entiendes las señales que te envío exceso En la calle del camello huele a tu perfume No sé si tu fragancia huele a droga que consumes A mí me la pelas mientras me bajas tu blime Me odia pero es la primera que de mi presume Que no me calma Primo, ya ni siquiera la droga me calma Que no me calma Que no me calma Que no me calma Primo, ya ni siquiera la droga me calma Don't stop the party Nobody's watching you Don't stop the party Nobody's watching you Don't stop the party Nobody's watching you Don't stop the party Cause everyone's watching Gracias por ver el video.